Bienvenidos a Gona in Life Vamos a ver que tal se nos da con el guisante pitufo, que es un pitufo, pero es buena gente y yo creo que está muy cheto, así que veremos a ver que tal nos sale Vamos a empezar a darle caña con el guisante de plasma, a la suerte nos sonríe, somos plantas, somos duros y parecemos un pitufo Así que todo irá bien, ¿verdad, señora plantita de plasma? ¿Todo bien? Me parece un poco cheta la planta, ya lo he comentado, pero ya veremos a ver que tal Yo sigo pensando que los lanzaguisantes están muy chetos para este modo de juego por el tema de las bombas de frijol Que me parece que son demasiado buenas para este modo, porque las vamos a tirar a los puntos y ya veréis las que vamos a liar Pero bueno, aparte de eso, el guisante de plasma, como estamos viendo por aquí, pues está en todas partes Esto era lo que os decía el otro día, que el otro día casualmente no nos pasó Pero yo entraba a partidas en las que todo el mundo era un guisante de plasma Y parece pues que ahora hemos coincidido en una de estas partidas locas Y espero que alguien se coma este tiro que estoy cargando Estoy cargando algo especial para ti, quita un montonazo El disparo este cargado De hecho ahora mismo no veo a nadie, pero en algún momento, en algún momento alguien se lo comerá Mira, bomba de frijol Eso, se mete cualquier zombi a intentar defender o lo que sea y pum, en toda la face Y ahora, uy, porque la acaban de matar, si no, uff Tengo unas ganas de meter un tiro de esos para ver cuánto se comen Que no veas De momento vamos dos contra un punto Y vamos sumando, poquito a poco ¿Por qué los zombis van ganando si nosotros tenemos dos puntos? Hay cosas que no entiendo Y una es el tiro que se va a comer ese hombre ¡Dios, 60! Y le ha hecho daño a los que estaban alrededor también Increíble, increíble Vale, vamos a defenderse Vamos con el plan de la bomba frijol Yo solo tengo que llegar como guisante Tirar una bomba de frijol Y reírme mientras Mientras mato a gente En este caso no ha pillado a nadie Pero ojo Que este tío se va a ir fino a casa Porque es que el guisante de plasma Su tiro cargado O sea, está cheto Súper poderoso ese tiro Pero no solo eso Sino que los disparos normales Como que ataca muy rápido O sea, lo tiene todo Lo tiene todo esta clase Me parece Despasadísima Vale, este punto tiene que ser mío Oh yeah Estamos en Suburbination Lo que más puntos da de toda la partida Ya viene por ahí todo quisqui Pero bueno Derrota de tres Vamos a intentar hacerles el lío por detrás Bueno, bueno, bueno Que me va a salir Ojo que me sale Este tío está empanado Racha de cuatro Y ojo a este Buah, es que estoy Buah, estaba seis de vida Estaba seis de vida Y era imposible Pero la que hemos liado ahí Guisante de plasma For president Creo, mira A ver si me reviven Ojalá Y seguimos ahí en la fiesta Que este punto está calentito Y mira, bomba de frijol Vamos a ver si cae a alguien Pero es que es imposible ¿Cómo pueden defender los zombies ese punto? Si hay tres bombas de frijol Por ahí rodando O sea, yo no entiendo Cómo se puede hacer Pero espera Es que lo Hay cosas buenas y cosas malas De las plantas y de los zombies Lo bueno de los zombies Es que yo creo que se mueven más rápido Por el mapa y tal Y entonces eso es una ventaja Pero vamos Donde esté una buena bomba de frijol Y un disparo que te quita 50.000 Que se quite todo ¿Verdad chicos? O sea El otro día intentaba yo defender un punto yo solo Y era imposible Y con la de plasma Casi pudo defender un punto O al menos Hacer que tarden mucho más en conquistarlo Cosa que Bueno Es el plan, ¿no? Es dominar el mapa Voy a seguir con el guisante de plasma Porque me caen bien los pitufos Es así Y voy a ir a B Otra vez Yo no me rindo El punto C Vamos Es casi nuestro todo el rato El punto A No tanto porque está más Como más al aire libre No hay tanta cobertura Pero aquí Madre mía Nos podemos poner las botas Si lo hacemos bien Ojo Madre mía Madre mía Que de zombies Necesitan un disparito De esos ricos Wow Como está este plasma Como está este plasma Cargadito Cargadito Mira uno menos Con la bomba de frijol Y ojo que aún Aún queda Aún queda Buf No se ha comido el disparo cargado este Pero me da igual O sea Racha de tres Plasma For president Si ponemos un guisante de plasma Como presidente No tendremos ningún problema Porque vamos Vale Tenemos otra vez dos puntos ¿Qué pueden hacer los zombies? Mirar Como ganan los pitufos Este mundo ha sido invadido Por guisantes azules Oye Podrían ser guisantes avatar también O sea Sería un poco loco Oye Estoy tan parado Que me siento que campeo Vamos O sea Sería muy loco ir al punto A Pero ya me conocéis Chicos Creo que voy a ir al punto A Ese zombie venía para acá Pero se ha arrepentido por el camino Va Me la juego Buah 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 Lo que hay aquí Hay cinco mil zombies Y ojo Mi bomba de frijol La he tirado pronto yo creo Y fijaros lo rápido que dispara Si le doy algún tiro Algún día mataré a alguien Lo presiento Bueno Ese tío va con Con una banda en la En los ojos No debería de ver Pero Debate surrealistas Como siempre Vale Ahora están todos en B Y sería un buen momento Para ir a A Pero como soy un temerario Voy a contracorriente Chicos Bomba de frijol Vamos a probar esa técnica Y un disparito cargado Que se va a llevar el colega Bueno 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 ¿Cuánto le he quitado ahí? Madre mía Madre mía Me están disparando todos Vale 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 O sea El plasma es bueno Pero obviamente no puede contra todos Eso Está claro ¿No? Vale Pues si nos están Ah vale Ya está mi equipo pillando A Y tenemos C Así que da igual O sea El tema es dominar dos puntos Yo creo Como en todos los juegos Siempre hay que dejar alguno para el enemigo Para que se remolinen ahí Y ponernos finos Y ese va a ser el truco Yo creo También de este modo de juego La que le he metido Se ha quedado loco Sí Soy un pitufo Están locos Se quedan locos Bueno Vienen todos aquí Pues hijos Me voy a poner Colorado Jejeje Poneros Poneros ahí Que tengo un disparito cargado Wow No se lo No Creía que le quedaba un poco más al explosivo Me lo he comido de lleno Oye Lleva unas barbas Que alucinas Barbas del típico señor irlandés Eso mola Pitufos Señores irlandeses El punto B es nuestro Y es la única zona donde estamos spawneando Vale Pero C está en conflicto Pues Uy 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 Espera Espera Ojo aquí al colega Creo que me voy a ir para Vamos a ver como está esa zona Porque No he podido ir Antes Y me he quedado con las ganas Vamos a intentarlo Disparito cargado Oh 61 Me estoy empezando a enamorar de los pitufos Los pitufos siempre me han caído bien 50 se ha comido Y no he cargado el disparo bien Y ojo Bueno 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 Había 50 ahí Pero Rachita de 2 Rachita de 3 Que había dicho 2 La bomba de frijol Con patatuelas Debe ser que como es De color rojo Pues la gente se ve atraída Por ella Y se la come Vale Quiero ir a En serio Vamos a intentarlo con el sprint Vamos a ir a Si les puedo robar a Les va a despistar un poco Yo creo Aunque vamos Tenemos todos los puntos Más o menos dominados Aquí hay dos tíos ligando Eh Tengo unas gafas de sol Tú que opinas Eh tío Me molan Eh Me ha molado Vale Ojo Contigo amigo Que te has comido 70 de un disparo Y ahora Mi colega te va a rematar Y yo me voy para Oh bueno No 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 Es que es lo malo chicos Si solo tienen un punto Van a estar todos aquí Todos Ahí metidos Está chungo Bueno Pues defendemos B y C Así va la cosa De momento tenemos un montonazo De ventaja Pero mogollón Y no veo clase mejor Para este modo Que el maldito lanzaguisantes Bueno se podría probar Con otros Pero de momento El de plasma Mola verdad Vale Vamos a intentar Pillar alguno por ahí Como ese Uff Lastimita De bomba Que no te vas a comer Ahora mismo Ojo ahí a la pared No te cubras tanto amigo Vale Lo mismo ha muerto Y estoy atacando al aire Sí Se lo ha comido La La carnívora Vale Pues me voy para allá A matar gente chicos A despistar A gastar tiempo Que es lo que tenemos que hacer No me gusta Uff 70 No me gusta estar campeando Todo el rato en el mismo sitio Pero Si tenemos que defender Prefiero ir a atacarles un poco La mejor defensa Es un buen ataque Eso es algo que se dice Aunque no sé Con estos guisantes de plasma Ya no sé Pero atacarle Siempre es bueno Les va a retrasar Lo estamos haciendo genial Y esto está medio ganado ya También me parece Una barbaridad El tiempo que pudo Llevar el El plasma cargado O sea Me parece Un desfase Todo en general Me parece un desfase Vale Científico amigo Has caído Y ojo aquí Oh la explosión Wow Bueno estaba muy baja vida Es normal también Nos quitan B Y hay 89 puntos chicos Esto es una señal Vale ya 90 Voy a ir a B Vamos a defender La cosa va bien Espero que no haya demasiados zombies Pero me meto a lo loco Bomba de frijol Y cuéntaselo al de plasma Si tú quieres Cuéntaselo al de plasma Cualquiera que se asome ahí La palma Vale Bueno 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 Rachita eh De derrotados que hemos sacado Con una sola bomba Y ojo que este tío Tiene ganas Este tío tenía ganas Si efectivamente Y el punto es nuestro Aguántalo 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 Conquístalo Aguántalo Y otro más por ahí Racha de tres Venga Este punto es mío Y encima me han dejado un cartelito Para que pueda apreciar al all star Mientras que no Yo no quiero carteles en mi zona Madre mía La que se están comiendo chicos Y esto está ganadísimo Esto está ganadísimo Racha de cuatro Antes de morir Creo que me ha pillado El maldito misil otra vez 69,97 Está muy hecho esto Qué Absoluta chetada El tema de Bueno todo Todo Chicos ya me entendéis Esto ya No es de hoy eh Lo hemos estado hablando Bien La partida está ganada No sé cuántos puntos Habré hecho Pero me imagino Que mogolloncísimos Mogollon Infinitos diría yo 6400 puntos Muy igualada la partida ¿Os ha parecido igualada? Primero del equipo 20 derrotados 20 derrotados 20 eh 20 ¿Cómo os quedáis? O sea Me ha matado nueve veces Y me ha matado a 20 Y nos han dado maestro de la derrota Obviamente Porque nadie ni se ha acercado a esa cifra 20 derrotados Increíble Como hemos ganado infinitas monedas Chicos ya sabéis Que vamos a gastar Porque han metido sobres nuevos En los cuales Viva el derroche O sea Sobre con brillo increíble Te salen cosas brillantes Y yo quiero Cosas brillantes Para mis personajes Así que Vamos a comprar una chicos A ver qué sale Veamos Sí Pendientes Gafas Ostras que feo Cámara de diamante Fijaos No le pongo a eso Un zombie en la vida Esto no está tan Mal Snorkel real O sea Muy loco todo Ruedas Solares de oro Y esto Construcción de plata Raya de carreras de plata O sea Se les ha ido un poco la olla Con esto de De las joyas Pero mola chicos En fin Espero que os haya gustado Este nuevo gameplay De Suburbination Con las plantas Con el plasma Y acordaros Plasma For president Si os ha gustado este gameplay Y queréis mucho más De plantas contra zombies Como siempre Ya sabéis que podéis dejar Vuestro like Que me alegra el día Suscribiros al canal Si queréis ser parte de esta gran familia Y nos vemos pronto en nuevos vídeos Un saludito Y hasta luego Adiós Si tú quieres Me puedes hacer un gran favor Un like y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es Gone in Life 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 No te arrepentirás No te arrepentirás